Al FC Barcelona le han concedido los 1.450 millones de euros de financiación para el Espai Barça y el club azulgrana ya debe cerca de 3.000 millones de euros. Es una auténtica locura las cantidades y la deuda que tiene el FC Barcelona y obviamente ya no pueden activar más palancas después de esto. La verdad que la situación económica del FC Barcelona es bastante complicada y no sé cómo pueden pedir esta financiación teniendo en cuenta todo lo que tiene el FC Barcelona a día de hoy como la deuda que ya tenían de atrás por las palancas del pasado mercado de verano también porque obviamente no saben si van a competir en Europa las siguientes temporadas por una posible sanción de la UEFA, no saben las sanciones que le puede poner la Liga y la FIFA y todavía este caso de Negreira pinta muy mal y el FC Barcelona puede tener alguna sanción que obviamente reduzca el número de ingresos de cara a las siguientes temporadas así que yo creo que se está arriesgando mucho el FC Barcelona con este tipo de financiaciones y habrá que ver qué sigue pasando pero el FC Barcelona tiene una deuda muy alta.